Inmediatamente que leemos Génesis 1.1 nos encontramos con una frase que ha tenido consecuencias teológicas en el principio Dios. La palabra Dios es traducción de Elohim, que es la forma plural, y ha dado pie a una discusión sobre la pluralidad de personas en la divinidad. Hay personas que dicen, Elohim, sí se refiere a Dios, significa Dios. Pero, Elohim es una palabra plural. Entonces los que creen en más de un Dios dicen, ven, se dan cuenta que Elohim son Dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres. Vamos a analizar la palabra Elohim. Elohim se traduce en nuestra Biblia como Dios. Elohim indica una pluralidad de atributos y no de personas. Grandes estudiosos de la Biblia como Calvino han ridiculizado la idea que esta palabra apoya de alguna manera la creencia en personas divinas basado en las siguientes escrituras. Porque ahí hay varias escrituras que ustedes tienen que ustedes van a averiguar. Porque la palabra Elohim, también se usa para hablar de Dioses falsos. Dioses falsos. Pero cuando utilizamos la palabra Elohim para hablar acerca de nuestro Dios, tenemos que entender que Elohim es una palabra plural. porque los hebreos le daban una importancia muy grande a todo lo que era Dios. Sus atributos. Entonces, por eso decían Elohim, porque Él es eterno, Él es omnipresente, Él es todopoderoso, Él es Señor, Él es Rey, Él es Santo, Él es Espíritu, Él es Invisible. Entonces, es Elohim, porque posee todos los atributos divinos, pero no porque sea varios. Entonces, la palabra Elohim denota el conjunto de atributos divinos que hay en Dios, mas no dioses. Ningún hebreo, ningún hebreo que conoce al único Dios, podía orar a Elohim teniendo en su mente tres o más dioses. Entonces, si hay alguien celoso de la doctrina de la unicidad, son los judíos. Por eso mataron a Jesús. Vea hermano, los judíos no mataron a Jesús por obra buena o mala. Y eso lo dice la Biblia. Porque a Jesús le iban a dar piedra. Y Jesús le dijo, ¿por cuál obra me van a pedrear? Digo, no, 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 no te vamos a pedrear por obra buena o mala. Es que aquí hay un problema, que tú siendo hombre te haces Dios. Ese era el problema. Porque es que eso es imposible. Eso es lo que va a hacer el anticristo. El anticristo es un hombre que va a querer ser Dios. Porque el asunto es que Jesucristo, Jesucristo no es eso. Es que Jesucristo es el Dios que se hizo hombre. Que es diferente. Digamos todo, Jesucristo es el Dios que se hizo hombre. Jesucristo es el Dios que se hizo hombre. Y ellos dijeron, no, 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 es que tú siendo hombre te haces Dios. Están equivocados, jóvenes. Yo soy el Dios que me he hecho hombre. Ningún hombre puede ser Dios. ¿Cómo le pasó a un hombre? Y le digo, pastor, a mí me parece que esto de ser pastor es buen negocio. ¿Qué puedo hacer para yo montar una religión y que me sigan? Digo, pues predique, enseñe, déjense matar y resucite. Y siga predicando. Pero, pues acá digo, después de muerto ya no hay nada que decir. Vean, hermano. Moisés fue el escritor de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Hubo un capítulo que él no escribió, que fue el último de Deuteronomio, que es donde relata su muerte. Ese no lo pudo haber escrito ahí. Seguramente se lo atribuyen a Josué. Pero Moisés fue el escritor del Génesis. Él fue el que escribió en el principio, creó Dios, los cielos, y todo eso lo escribió Moisés. ¿Cómo lo hizo? Si éste vivió 2.500 años después de Dios haber puesto al hombre en el paraíso. Porque Dios le tuvo que haber dado una revelación del pasado. Miren, hermano, aquí tenemos a Moisés teniendo una revelación del pasado. Y Juan teniendo una revelación del pasado. Pero ambos los dirigen el mismo Espíritu Santo. Y en esto no hay ninguna triquiñuela, ninguna cosa rara. Dios lo ha hecho solo. Cuando Moisés quiere decirle al pueblo quién es Dios, dice Deuteronomio 6.4. Oye Israel, repítalo. Oye Israel, Jehová uno, Jehová uno es. Jehová que uno es. Y en el capítulo 4, el verso 35. A ver si alguna mano lo lee, por favor. 4.35. No sé si lo tenemos aquí. Bueno, ¿alguna mano lo tiene? 4. Bueno, aquí te fue mostrado. Para que supieses. Para que Jehová que. Y no hay otro. Bueno, a ver. Porque el hombre tiene una mentalidad. Hermano, porque el diablo siempre va a usarle su mente para que crea que hay otro. No hay otro fuera de él. Y ahora el verso 39, por favor hermano, póngalo ahí. 4.39. Aprende esto de aprenderlo y reflexionar en tu corazón. ¿Qué? Jehová es Dios. Arriba en el cielo y abajo en la tierra. Mira hermano, este versículo lo dice todo. En ese versículo hay humanidad, hay divinidad, hay omnipresencia, hay omnipotencia. En ese versículo hay unicidad pura. Mira, aprende. Oye y reflexiona. Medítalo. ¿Qué tengo que reflexionar? Que Jehová es Dios. Arriba en el cielo y abajo en la tierra. Eso quiere decir que Jehová es Dios arriba y cuando Jesucristo vino aquí, era Dios. Arriba y abajo es Dios. Denle un aplauso hermano esta mañana. ¡Gloria a Dios! Arriba y abajo, Dios. Sin embargo, cuando vino aquí, dieron... Este es otro. Este es otro. Este es otro. Tú, pero hermano, para un sacerdote judío, para un rabino decir hijo de Dios, era decir Dios. Eso estaba claro. Eso estaba claro. Tú, el hijo de Dios, como que dice, eres tú Dios. Y él le dijo, tú lo has dicho. Amén, amén. Enseguida que hizo el sacerdote, cuando un sacerdote escuchaba una blasfemia, rompía sus vestíbulas. No tenemos necesidad de más. Ya lo han oído. Este es un blasfemo, se muere por eso. Y por eso lo mataron. Porque Jesucristo dijo, ser Dios. Por eso murió. Pero vea hermano. Es que... Jesucristo... Jesucristo es Dios, donde usted lo ponga. Jesucristo es Dios, donde usted lo mire. Mírelo en la cuna. Bueno, que no tuvo, en el pesebre. ¿Usted lo mirará ahí, un niño indefenso? Ojo. Ojo con mirarle a un niño indefenso. Porque el indefenso no tiene nada. Porque él está en Dios, allá, como en cualquier parte. No quiere decir que son proyecciones de Dios, no son manifestaciones de Dios. Porque ese niñito que estaba en ese pesebre, pregúntele al ángel quién era. María. Ese niño es Emanuel. ¿Qué quiere decir? ¿Era otro? Dios. Con nosotros. Que no, él lo va a matar. Lo va a matar. Los magos supieron dónde estaba. Me van a decir dónde es. Porque es que el diablo no lo sabe todo. Porque el diablo ni eso ni presente. Ni lo sabe todo. Ni nada. El diablo es un pobre diablo. Sí, es un pobre diablo. No sabe nada. Las cosas que él sabe, eso sí las ejecuta con una rapidez. Lo que pasa es que él tiene muchos informantes y le dan la, le pasan la voz. Y algunos no le dicen lo que es. Y yo creo que mantiene regañándolos a todos. ¿Y usted por qué se descuidó? Si ese no tenía que ir al culto, pues la verdad, esa mañana. Usted tenía la obligación de no dejarlo ir. ¿Por qué lo voy a jodir? Y el diablo yo creo que mantiene regañándolos a todos. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué no ha acabado con ese hablar? ¿Por qué? Es que yo no sé, me le meto por todos lados y es que esa gente habla mucho. Esa gente habla mucho y se la pasa yo hablando y no somos capaces. Es que somos un pueblo indestructible. Somos un pueblo indestructible.